¡Hola! Soy Manuel y te ha puesto... Una esponja... La que alguna vez... La que de lunes... Después de antes... Después de lunes... ¡Fírmate! Bueno... ¡Respetosos! ¿Saben esas que... No les... ¡Espero! No te acaso como si fuera a decir... ¡Eh! ¡Calla! ¡Respetable! ¡Es una clase de desespero! ¡Es una clase de desespero! ¡Es una clase de... ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Me está escribiendo un chile! ¡Muy bien! ¡Tengo que estudiar! ¡Vamos a hacer este video rápido! ¡Bien! ¡Es como uno! ¡Vamos a tratar de hacer preguntas! ¡Uno! ¡Ehm! Si estás así... Yo le digo a mi mamá... ¡Uno! ¡Respetame! ¡Vamos a hacer la fábrica! ¡Dos! Si yo... Le doy... Le doy... Le doy así a mi mamá... ¡No! 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 ¡Pam! ¡Pam! ¡Tres! Si yo le digo... ¡Eh! ¡Pam! 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 ¡Tres! ¡No! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Si yo... Si yo le digo a mi mamá... ¡A mí! ¡ 快aje! Un calavero... Y ellos dicen... No tengo dinero mismo... Yo le digo... ¡No promete un calavero! ¡No entiendo! ¡F Research! Si no! Este, por ejemplo, si yo hago esto Ok Así Mira el colorante, mira el colorante Mira el colorante así Pero aquí Pero no quiero comprar el canávero No De verdad que sí No sé cuál es Déjame limpiarme Panga, panda, panda Sí 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 Esa, si yo le hago así a mi mamá Con esta hora de ver Pero no es así a mi mamá Toma, está cateado una semana Por si no Cien Si yo le cepillo de dientes Y dice Hijo Busca mi teléfono Yo le digo No Le da con cepillo Ya, 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 ya Ocho Si yo le hago así a mi mamá Yo le veo maniando Yo le veo maniando ¡Ey! Tanto, no hay mamá Nueve Si yo le digo a mi mamá Que Yo Tú Si yo le digo a mi mamá No tengo dinero No No Quiero una chupeta Tanga, tanga, tanga Diez La última y la más valiosa de todas Diez Si yo le digo a mi mamá A mi Cómprame Un plincio Cuatro ¿Qué? ¿Vas a tener que De mi a la iria que Pregunta Si ¿Cómo se llama tu padre? Mio se llama mamá Alejandro Y tengo Y tengo otro que se llama Subaría Bueno Espero que este video se ve Vamos a ver Ok Bueno Espero que te haya gustado el video Y espero que si te gustó Le da aquí al botón donde me gusta Y te puedes suscribirse Sería muchísimo menos Bueno Ya Vamos a dejar así Facebook Manuel Enrique Villanante Instagram Manuel Punto Escuchen bien Ojo Ojo Punto B H Z Cero Uno Espero que lo dejen bien Porque No Ok Ok Chao